¿Cómo salvar tu relación? ¿Cómo que ocurrió tu pregunta es, ¿puedo salvar mi relación? Antes de que entres en pánico tratando de averiguar cómo hacer que tu chico o chica reconsidere su decisión de romper debes saber que la mayoría de las relaciones se pueden salvar. Lo importante es que tú necesitas seguir los métodos que han sido probados y que han funcionado para muchos otros. Además debes estar dispuesto a hacer lo necesario para hacer que estos métodos funcionen para ti. En el transcurso vas a tener días buenos y malos así que no dejes que estos días te abruman. En el principio está bien que te sientas mal acerca de tu situación, pero tienes que seguir adelante. Tienes que ser capaz de concentrarte en aclarar tu mente para que puedas asumir la tarea de salvar tu relación. Por difícil que pueda parecerte, tienes que mantenerte enfocado o enfocada en alcanzar tu meta. En primer lugar debes determinar qué es lo que salió mal para que suceda la ruptura. Tendrás que analizar de forma profunda para encontrar la raíz de la causa, y por desgracia es posible que tú tengas la culpa. En cualquier caso o situación, trata de mirar más allá de las pequeñas cosas que sucedieron en tu relación para ver lo que realmente está detrás de esas cosas. Quizás puedes pensar que discutir fue la causa del problema, pero en realidad las discusiones son sólo síntomas de un problema más grande. Debes saber de lo que realmente se trata para que puedas arreglarlo. Después de saber la verdadera causa es entonces cuando puedes trabajar arreglando el problema. Tus opciones sobre la forma de manejar esto es solucionarlos, perdonar, o simplemente ignorar. Todo va a depender de tu situación y cómo eso afectará a los dos. La paciencia y trabajo es clave. Probablemente debes ignorar los problemas más pequeños que realmente no significan mucho en la relación. Si el problema afecta en cómo los dos interactúan entonces el problema debe ser la prioridad en solucionarse. Se trata de que tu ex y tú decidan lo que es mejor para ambos. Si sigues estos pasos para salvar tu relación vas a comenzar en la dirección correcta para recuperar a tu ex. Va a demandar un poco de esfuerzo. Pero ten en cuenta, a veces las mejores cosas de la vida requieren un poco de trabajo extra. Más del 90% de las personas no pueden recuperar un amor perdido, por no usar una estrategia de calidad, y comprobada. No tiene que ser tu caso. Te presento la guía que te llevará de la mano, entenderás qué hacer, y qué no hacer para que regrese y vivan una segunda oportunidad. Haz clic en el enlace que describe este video. También, no te olvides de suscribirte, comentar y compartir el video. Gracias.